Esto simplemente es para recordar, Guatemala y Panamá, TJ Keiro, cantante, músico urbano, junto a Renato, Angel Price, S.A. Producer. Angel Price, DJ Keiro, Renato, juntos, S.A. DJ. Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, ay original, pero mira dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow, dámelo mami, dámelo mami, dame, dame, dame. Y si la beso en el cuello, si la beso en la boca, si la beso en la espalda, si la beso de nuevo, bada, bada, bruto. Llegamos a la disco y te hago recordar, este ritmo bien sensual, que no vas a olvidar, TJ Keiro ha llegado junto a Renato, desde Guatemala, también pa' Panamá. Todos los latinos con este ritmo bailarán, y todos los chapines con las manos pa' arriba, y todos Panamá con las manos pa' arriba, y todos Honduras con las manos pa' arriba, y todos Nicaragua con las manos pa' arriba, todos los latinos con las manos pa' arriba. Llegó tu papito el más sensual, de todo Guatemala soy el más original, oye. Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow, dámelo mami, dame, dame, y si la beso en el cuello, si la beso en la boca, si la beso en la espalda, si la beso de nuevo, oye. Dámelo mami, dame, y es que soy tu papi, el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo, me siento original, ay, original. Es que yo soy tu papi, baby, el que te lleva a las alturas, luego cae a la locura, mami, el más sensual, tú, baby, porque te trato como reina, si te gusta mi manera. Llegó pa' el buen trato, baby, como te lo hago yo, si te beso por todo el cuerpo, luego me da todo el fin, como no. Llegó pa' el buen trato, baby, como te lo hago yo, si te beso por todo el cuerpo, luego me da todo el fin, como no. Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow, dámelo mami, dame, 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 y si la beso en el cuello, oye, y si la beso en la boca, oye, y si la beso en la espalda, oye, y si la beso de nuevo, oye. Banda, 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 y dice, what the way, qué manera, what the way, qué manera, voy a por aquí, y voy a por allá, y voy a por aquí, y voy a por allá. Es que soy tu papi el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, ay, orina. Hey, llegó el más sensual DJ Queiro junto a Renato de Panamá, el saludo para todos los DJs, este es S.A., producer, DJ Records, la casa del beat. Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, todos a disfrutar con el más sensual. DJ Records, yeah man, wow. Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wah, wah, wah. Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wah, wah, wah.